no sé amigos lo que está pasando la verdad no sé lo que está pasando hola hola amigos muy bienvenidos al canal de bloguera salvadoreña el día de hoy amigos les quiero compartir cómo se viene formando este huracán por este lado como pueden ver es la colita que está alcanzando pero se los quiero compartir a cada uno de ustedes este cómo se viene formando la nubacidad en el transcurso de toda la noche amigos ha caído una gran cantidad de agua pero miren y sigue lloviendo actualmente esperamos que no vayan a ver inundaciones amigos les quiero compartir la llegada de la tormenta que está entrando acá el salvador pues se las quiero compartir acá cómo se ve cómo viene entrando pues la nubacidad y cómo se van levantando las nubes que ya estuvieron cayendo el día de anoche ahora amigos les quiero presentar la llegada de la tormenta tropical que es la que está ingresando acá en la zona del salvador como ustedes lo sabían de primero era un huracán pero gracias a dios se convirtió en una tormenta tropical que pues va a tirar bastante agua aquí en toda la zona del salvador y también va a estar esté tirando bastante agua en lo que es la zona de hondura nicaragua y pues guatemala ciertas partes de guatemala y pues muchos países más que está siendo afectada por esto por este fenómeno que bastante grande amigos y les quiero comentar también que han detectado otra onda tropical que estará afectando también el salvador y muchos países más pero por ahorita es onda tropical esperamos de que pues ya tocando tierra no se vaya a convertir en una huracán de categoría 1 esperamos en dios que todo esté bien y en estos momentos amigos exactamente estamos grabando y estamos captando exactamente el punto de la llegada de la tormenta tropical hacia acá en esta área del salvador está ingresando amigos en la zona oriental como pueden observar todito pues ese ese listón que se ve pues bien negro y un listón blanco que está pasando por la zona de las montañas es exactamente la llegada de este de este fenómeno que va a estar dejando mucha lluvia en diferentes lugares del salvador bueno aproximadamente los pronósticos dicen que es en todo el salvador y ciertas partes de diferentes países es porque esta tormenta es bastante grandísima amigos que pues va a impactar de una forma este muy grande en diferentes lugares y es de tomar mucha precaución para la hora de que usted vaya a manejar por los derrumbes o porque también hay inundaciones de ríos es de tomar mucha precaución porque sabemos de que después de esta tormenta de esta onda tropical se aproxima otra pues onda tropical que han pronosticado que esperamos en dios no se vaya a convertir en un huracán y esperamos también de que se vaya este que cambie de ruta pues agarre para el océano pacífico y pues no esté esté impactando aquí pues en nuestros países porque sabemos que un fenómeno de estos amigos es bastante grande y dejaría mucha destrucción pero confiamos en dios que dios es el que tiene el control sólo sólo pueden observar ustedes cómo se encuentra el cielo en este momento miren cuánta nubacidad pues todo está bien cerrado este hasta el momento solamente ha llovido todita la noche y cierta parte de ayer también estuvo lloviendo demasiado pues gracias a dios de que este no ha sido a como se esperaba pues se ha disuelto el huracán y pues no va a tocar tierra sino que se va a ir por la costa de el mar esperamos en dios de que ya pues esto ya esté pasando y les quiero comentar también que para el viernes se aproxima un fuerte frío este estará llegando como las 6 de la mañana ese frío amigos va a estar impactando también en varios países ese frío este lo han detectado desde mucho tiempo y pues ahora vamos a estar enfrentando ese frío pues de tomar las recomendaciones si usted va a salir de casa voy a esperar acá en este lugar para que ustedes puedan apreciar la lluvia ya cuando viene este pues la lluvia está aproximadamente ya pues este comienza a caer las primeras pringuitas para que ustedes puedan este ver cómo se está formando la tormenta como les estuve este les estado mostrando cómo se formó y pues les voy a mostrar ya cuando comienza a caer las primeras pringas de agua nosotros pues los vamos a estar yendo ya para la casa para que ustedes puedan ver este lindo panorama por eso lo hice de venir a tomar este video de este sector para que ustedes puedan observar este cómo se encuentra pues el cielo totalmente nublado y pues este tomar las precauciones para si usted va a salir porque pues viene bastante lluvia y pues los suelos están bastante lisos he de tener mucha precaución también en la hora de manejar y como pueden observar cómo se encuentra el cielo bastante nublado no sé amigos lo que está pasando la verdad no sé lo que está pasando por ese lado porque miren se quedó pero todo borroso miren cómo se ve no se ve nada totalmente no se ve nada se puso bien oscuro pues esto da un poquito de temor da un poquito de miedo como viene esta lluvia viene bastante fuerte pues es hora pues de irlos para la casa porque no veo nada la verdad no se puede ver nada a mí ni los palitos se ven se puso bien como que las nubes han bajado bastante miren no se ve casi nada me voy a estar yendo ya amigos porque hoy si se vino bien fuerte pues este la lluvia ya viene este queriendo pringar allá atrás viene el corte de agua por eso ya me voy a estar yendo como pueden ver atrás viene el corte de agua todo lo hago acá amigos para mostrarles a ustedes cómo se ven las nubes y cómo se vino formando la tormenta vino el agua ya pues aquí estoy en el potrero estaba queriendo cuidar los animales pero no se va a poder porque este ya se viene el agua y les cuento que la gorra se me cayó en un charco se me cayó en el charco pues este la gorra y pues el lleno del lodo todo entonces si les quiero comentar que ya viene este pues este el agua y les estuve compartiendo acá amigos este cómo se estaba formando pues la tormenta apenas creo que es la colita la que viene alcanzando pero si se ve bastante se ve bastante nublado los cerros no se ve para nada para ningún lado se ve amigos este es peligroso amigos vivir en una zona donde este pues hay ríos y todo eso es de tomar las precauciones la verdad porque la tormenta pues viene bastante con bastante lluvia este bastante fuerte y esperamos en dios de que no pase nada ya ratito amigos este cómo se me cayó la gorra les digo este no si fue que me quisimos y masito me caigo porque el suelo está bastante liso y pues está una poza de agua que se las voy a mostrar como traje las vacas para este otro lado y miren allá pues ahí en medio sabe allá era donde me iba a caer yo ve como hay bastante agua y amigos este es peligroso golpearse miren y ya pues el agua ya viene ve ya está lloviendo bueno amigos me vine a cuidar la vaca ya pues ahora ya me voy porque la verdad es peligroso pues este por mucha agua este vamos a ir buscando la casita mejor ya las vaquitas quedaron ahí pues la tormenta pues ya viene entrando apenas a como se los estuve compartiendo cada uno de ustedes que hoy va a estar lloviendo bastante fuerte dicen que va a llover hoy y por la noche pues no se sabe para dios no hay nada imposible uno puede decir una cosa pero dios dispone pues si dios quiere en este momento puede quitar el agua pues para dios no hay nada imposible es lo que dicen los pronósticos que va a seguir lloviendo bueno y lo que los toca a nosotros es de guardar este mucha precaución y guardar las recomendaciones de de la ciencia vea por el momento por lo demás sólo dios sabe así es que aquí voy ya para la casa y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre este estar aquí pues compartiendo con nosotros para mí es un gusto de parte de nuestro equipo de tres poderles compartir y saludarlos muchísimas gracias que dios les bendiga a cada uno de ustedes a tiempo vine amigos gracias a dios que estuve llegando acá a la casa y ya comenzó la lluvia pues esto va a ir aumentando poco a poco la lluvia va a ir este en aumento este aproximadamente todo el día y toda la noche va a estar lloviendo y lo más bonito es cuando hay bastante lluvia pues lo que no pueden faltar son las bonitas flores amigos que se ven muy hermosas aquí tenemos una albahaca que también es muy buena para los dolores de oído y pues para muchas enfermedades más como también tenemos la mulata blanca y miren este otro es hermosa esa flor que se puede ver allá el fondo y miren aquí está otro jardín hay muchos jardines pues que yo no los conozco esta es una rosa que son bien bonitas y son bien rojitas y miren este árbol es una belleza amigos tiene unas flores espectaculares y también lo que no pueden faltar son unos ricos y deliciosos chilitos para hacer tamales pizques y para hacer un vinagre o lo que ustedes desean hacer con esos hermosos chiles que pues ahí lo tienen captado vamos a estar arrancando ya el primer ayote de este lado miren si es que está pero chulo mira está puro hueso este ya está listo para disfrutarlo en miel miren qué sabroso ahora vamos a estar amigos esté bajando este otro que si está bien crecido miren la verdad que este sí está pero crecidísimo también pensaste gracias mira hoy sí vamos a disfrutar estos ricos y deliciosos ayotes también les quiero comentar amigos que gracias a dios ya nacieron las matitas de ayote que estuvimos sembrando con la ayuda de ranger y pues los gatitos aquí miren ya gracias a dios ya están nacidas las matitas de este ayote esperamos en dios ya pronto podamos este estar este disfrutando de esas matas viendo cómo se van creciendo poco a poco y pues yo les este comparto siempre desde el inicio lo que yo pues hago acá en el campo y se los comparto de todo corazón para que ustedes puedan ver el proceso y acá ya tengo listo amigos los ayotes ya para poder disfrutar de una deliciosa miel como pueden ver los ayotes también sazones y hasta amarillita tienen la comida y por este lado amigos miren el frío pues sacó un garrobito de de la leña pues ahí lo estuvimos agarrando pues tenía mucho frío le pusimos este un este una toallita para que él se pudiera este agarrar calorcita pero ya pues está este listo para irse y ya pues este vamos a ver aquí en la ranger también que ranger lo quería este ver pero ranger les tiene miedo ahí pues lo vamos a estar dejando ir lo vamos a liberar para ver este qué reacción toma ranger vamos a tirárselo cerquita por los pies de donde está ranger para ver qué reacción toma mire ni lo vio ranger allá va el garrobito bien a la carrera pero pudieron ver que el gatito estaba a la expectativa y pues no lo vio para donde se metió miren pues así les compartí como este fue la liberación de ese garrobito y miren amigos pues se viene más agua todavía y miren cómo se está inundando bastante este este sector porque hay bastante agua acumulada pues ha llovido todita la noche y sigue lloviendo el resto del día y hoy por la noche también estará lloviendo esperamos de que pues esto ya pronto pueda pasar y también les quiero comentar de que miren salieron todos los sopes amigos salieron toditos los sopes este no sé cómo le llamen en su país miren a calentarse porque hay bastante este está haciendo bastante frío y ellos pues sienten frío pues salieron también a calentarse espero y les haya gustado el vídeo amigos si les gustó denle un like no olviden suscribirse al canal de blogueras al bodren y como se los digo siempre apachurra la campanita notificaciones y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós la campanita notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo y